Hola amigos que tal espero que se encuentren super bien y en el día de hoy les vengo a traer TurboFax totalmente hackeado La descarga esta por mega y media faible Bueno y antes que nada les quería agradecer Porque ya somos 101 suscriptores en este maravilloso canal Y bueno gracias, muchas gracias a los que me han apoyado Les agradezco Ya somos 101 y vamos por más, vamos por mil, vamos por diez mil, por un millón, por muchos más Y bueno ahora si pues yo creo que ya podemos iniciar el video Y te invito antes que nada a que vengas y miren mi video, mi ultimo video que es de Farming Simulator 2018 Este juego en la Play Store es de paga No me acuerdo cuanto es que vale pero, pero miramos Ese Farming Simulator 2018 es de paga Miren acá como ustedes pueden ver vale dieciocho mil Ah no perdón, catorce mil Y pues yo lo estoy trayendo totalmente gratis y hackeado Así que te invito a que vayas y lo mires Y descargues ese video Este video, perdona No se que me pasa Bueno, vayas y descargues el juego que esta super cool Bueno y también te invito a que me sigas en mi pagina de Facebook Que me sigas en mi pagina de Facebook Me sigas en mi pagina de Facebook que siempre la estaré dejando acá en mis videos Me estaré dejando acá en mis videos, acá abajo Sígueme en mi pagina de Facebook Vayan y me siguen Acá estaría al tanto Acá les mostraría todo Todo lo que estaría a hacer en el canal Acá como ustedes pueden ver Pues hasta ahora la pagina esta comenzando Hasta ahora tenemos Siete seguidores y seis me gustan Pero vamos por muchos mas Así que te invito a que vengas Y le des like, 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 like Me gusta, me gusta Y bueno, pues ya no Ya estuve como que alargando mucho este video Y ahora si comencemos Bueno, irían a descargar el juego Ustedes ya saben como es Memoria interna, descarga, está tan descargado Bueno, después de que lo hayan descargado Pues iríamos a mirar, probar el juego Les enseñaré que si está hackeado Ah, y antes que nada de probar el juego Díganme en que cosas debo de mejorar en mis videos Me gustaría saber su opinión Para hacer esas mejoras Y bueno, ahora si, comencemos Bueno, aquí ya el juego ya está cargando El juego les inicia ahí así Bueno, ahí daríamos un jugador O multijugador, lo que sea Bueno, acá Pues, esto que será Ahí como ustedes ven Eso pareciera que se acabará Pero eso es imposible de que se acabe Ahí puede ir disminuyendo Pero no se acaba Un beso, man No, pues, qué tan florecita Esto toca pagarlo Pero como que los pueden coger Ah, sí, miren Tienen estos jugadores gratis Estos que dice que descuento que Renta y un mil los tienen totalmente gratis Pero bien Tan, 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 tan Ay, no, este sí toca pagarlo Los quisien equipar Son gratis A ver A ver Soy re malo Soy re malo Y bueno Apareciendo acá En la descripción De este video Y bueno Y sin más que nada Nos vemos en la próxima Bye Bye